En las diversas centrales de autobuses de esta capital ya se está registrando un incremento en la entrada y salida de pasajeros. De acuerdo a despachadores de esas centrales, el incremento más significativo se registró la mañana y tarde de ayer con la llegada y salida de pasajeros a diversos destinos. Indicaron que la tarde-noche de este viernes se espera un pequeño incremento en los movimientos, sobre todo de pasajeros que salen de la ciudad. Para el próximo domingo, lunes y martes, espera que se eleve el número de personas que regresarán a la ciudad al concluir las vacaciones en empresas y escuelas. Con información de Martín Vallejo, Mario Cruz, Meganoticias.